Segundo libro de las Crónicas 27 Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre Jerubá era hija de Sadoc. Jotam se portó bien con Yahvé, como lo había hecho su padre Osías. Sin embargo, no iba a la casa de Yahvé y el pueblo seguía corrompiéndose. Construyó la puerta superior de la casa de Yahvé e hizo muchas obras en los muros de Ophel. Edificó también ciudades en los cerros de Judá y edificó castillos y torres en los bosques. Declaró la guerra al rey de los Amonitas, a los que venció. Los hijos de Amón le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10.000 cargas de trigo y 10.000 de cebada. Los Amonitas le trajeron lo mismo el año segundo y el tercero. Jotam llegó a ser poderoso porque se afirmó en los caminos de Yahvé, su Dios. El resto de los hechos de Jotam, todas sus guerras y sus obras, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Finalmente, Jotam fue a descansar con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, sucediéndole su hijo a Haz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gracias por ver el video!